Música Yo me he puesto a pensar con mucha paciencia De que modo es que una mujer se controla Me parece que es malo tener una sola Mejor es tenerla sin competencia Por eso me ven andando Con una y otra morena Paso mi vida gozando Y así no tengo problemas Por eso me ven andando Con una y otra morena Paso mi vida gozando Y así no tengo problemas Cuando un hombre tiene una mujer celosa Tiene que comportarse como ella quiere Si ella sabe que no tiene otras mujeres Entonces se pone más pretenciosa Pero si lo ves con otra Haciéndole competencia Ella por inteligencia Se pone más cariñosa Pero si lo ves con otra Haciéndole competencia Ella por inteligencia Se pone más cariñosa La mujer que yo elija Va a ser mi amada Tiene que someterse a mis condiciones Y si acaso me viene con discusiones Y si acaso me viene con discusiones Yo tengo el secreto Pa' dominarla Si llego de mañanita Y le encuentro de mal genio Le digo me voy de nuevo Y así la pongo masita Si llego de mañanita Y le encuentro de mal genio Le digo me voy de nuevo Y así la pongo masita Y este es el secretico Que tienen mis compadres Julio Ruiz Díaz Y Manuel Garves ¡Opa! 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 ¡Gracias por ver!